Estos guachos están re descansos, ni siquiera se ganan la rifa No le hablé de la calecita al gordo, que ni le regalan la ficha Y le salta la ficha de morbo, mientras me giro una seca de forro Para vos y para toda tu... Tomá, 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 estos son berretines para vos, primo Más vale que me dieron una ficha y puse que ir al casino A la mierda, ¿qué te pensás? ¿Que me vas a decir vos lo que tengo que hacer, Gede? Más vale que la hago larga, y si la hago larga porque no quiero ranchar con ustedes Eh, no querés ranchar con ustedes, eh, Gede, te dejo la muerte Porque no querés ranchar con nosotras, entonces moriste con suerte Té, un plato es lo que te deja inerte, si no echemos la ruleta, enroleta bien que siete de la suerte ¿Quién es recalante que eso era novato? Es más, que te parto en los platos Hablás de la muerte, en frente de flaco, rafa para allá, te mando Entonces te lo muestro que tengo la neblina, para marcharte a vos y a todos los que a mí me miran Oh, está todo parchado y todo encuadrado, pero ahí en la oreja puedo meter cuarenta cortinas Entonces yo me sumo, si ponen una cortina seguro de humo Así que con nada, lo hago así tranquilo, yo me sumo, en el vinilo te enseño de estilo fina Rata y vos, como vos rapeas hay muchos crones, yo tengo de inundaciones de mi hermano de emisiones Así que ahora mismo no me dice esta perra, que de hecho no me escucha, ni difícil escuchar ofera Escuchar ofera, pero a vos te va peor, porque él está inundado de emisiones Y vos te va a inundar la mente, emisión hip hop, no te salió, esta no es tu misión Ya lo he perdido de allá, en serio compañero, te hicieron, no me sepas tu rap El zapatero la burica pa' que te la hacéis toquear, por eso la hacéis renegar Porque tenés que pagar 100 pesos y 50 queredad, toca para allá Eso es lo que vos creés, no lo hacemos renegar, lo hacemos coser No sé de la que fue, o cual fue, no sé Si salen otras estructuras, tu cara dura se me hace conocido Lo mejor es que usted me entiende, porque si usted no compra ni vende, por su peso, el 2P sorprende Al final no me voy a guardarte la mierda, eso sacó tu la banda Más malo es que te voy a invitar, lo que importa era que tú, porque yo no tenía Y por lo menos te invité, usted era mala, porque encima que si invito no tengo nada, vos me lo sacaste cara Ah, guacho, ¿sabés qué? Ni siquiera me interesa Que vos ranchás con tu banda, estás arpada, quebrada y no sales de treinta ¿Sabés por qué? Porque le tienen miedo a la nogueja Y no pongas esa cara de malo, porque no sabés Está re equivocado, hermano, nosotros no le tenemos miedo, al miedo hay que aceptarlo Pensalo, si no, yo vengo a hacer que piense, no vengo a rapear tu grito, no vengo a decir estupideces Eh, pero fíjate, mi bruda, que no vas a decir estupideces, no me jodas Si sabés que ahora voy con toda, recién dijo que tenía algo y que vos se lo reflejaste en la cara Así que, ¿qué onda? Se lo reflejaste en la cara Ah, y que te vienen a decir que no es delincuente ¿Nacés el rapero? ¡No se rescata! ¡Mira tu zapa! ¡Zapatero! ¡No te lo puedo! ¡No te lo puedo! ¡No te lo puedo! ¿Hablar de zapatero entonces? No falla mi calibre, el atero porque en el cielo se siente libre ¡Anda para allá! ¡En serio son sal! ¡Yo me destaco! ¡Cupo de verdad! ¡Esoy un guanaco! Dice que la zapa es de su tache y no tiene en la rueda Es de su tache, zapa nueva ¡Uuuh! Dale en la mesa, es de su tache, es la que más tan duela A ver si es de su tache, zapa nueva Venís a camelar, te rompo la pena ¡Uuuh! Dice que si vas a cruzar por mi carretera ¡Sí! ¡Mué! Te voy a mostrar por su tache, está brindicada Bueno, sos un buen tipo, acá no me quiero sentir grande Pero yo hicimos piedra de papel o tijeras para ver quién lleva el machete En cambio, vos pete, no confías en tu equipo A la mierda Encima que te clavo una estructura re buena, no me la gritan ¡Eh! ¡No te la gritan! ¿Sabes por qué la gritan? Porque es una cosa de Gil No es que dudo de mi equipo, sino que estoy tan seguro de mí Así que tengo y te la quito Te la complico aquí Porque qué onda, guachín, ese es el primer papel y tijeras ¿Temladito, Gil? ¡Ya palo, compa! De que sos respete, ya te dije que hicimos el piedra de papel o tijeras Porque sabíamos quién carajo llevaba el machete ¡A la mierda, se va a llamar! Por supuesto, no hables tanto tarado Pagando impuestos, no hables de en contra del Estado Así que bueno, entonces no se atorpe Si hablamos del Estado, Estado rap Golpe del Estado front Estado y de bombas de esa guacha En dos rondas de bombas con combas Te saco las dos bombachas Te lo digo como si fuese si pacha Trago va para la pacha, mamá Y este mamá empacha No es con vos, ran No es la bombacha Sino que mi rima es bombo Yash Casalas Si se puede tener Las cataratas de Ñágara De esta pepa que colás De esta pepa que colás Agacha en bombacha Este la mama Y si yo rapeo Rapea y se marcha Nos vemos Entramos y se marchan Se ponen en pedo Gano el juego Como estratega Y no se mancha No te lo da tanto en esta cancha Que él no se mancha Rapeo yo en la cancha Que se mancha Esta te la peco Entonces no recuerda Me esperaba una cancha Y me tocaron solo dos puercas Dos puercas Dice Bombayashi Está con el eco Vos decís Bombayashi Osa la malecom Para por eso que yo no seco Yo tengo el teco, beco Y dentro de tu hueco Te lo dejé seco Te voy a dejar bailando samba Escucha mi ritmo en el tripo Te vas a sentir en tu salsa Que me dice que no tiene balanza Lo mío es hay caramba Badas y balas Bailar la bamba No, eso es tu borre flaco No hay chanchas Atraigo vacas porque yo tengo todo el tomaco Nos vemos Y entran, quedan flacos Dame el beat que lo destapo Mientras descorcho Y gano como chavo Último serán eternos Yo que vos pienso ser más sincero Te gano sin ser dos Yo que vos no soy tan soberbio Rapeo sin nervios Sin miedos Dice que no me ganas Ni porque yo tengo un cuaderno Y vos no me ganas Porque estás jugando al bingo Soy una vieja y grita externo Acá es farta y divina Esto es mi gobierno La de Argentina En tu vitrina Soy enfermo Por eso entonces Lo va a matar Si sos enfermo Vamos a ver Cómo te vas a encerrar En tu cuaderno Si yo busco la paz Y otros quieren guerra Y para la paz Romper tu orgullo Enjuzoso de hacerlo Eso El arma es el puño Yo soy enfermo Y abro la puerta Desgarrándola con las uñas De tanto Que me enfermo Entro al laberno Y después salgo Y le digo Ay, lo que está ahí a mí No me asusta Ni me encargo Ven, rimas No te deprimas Por más que no tenga viscera Siempre van a ser sinceras Este que no entiende Mi rima Vos hablas de tu abuela Vos arranchas con tu vecina Mi flow es benzina Arrancho con mi vecina Y mi vecina rapea En el manija Yo no abro la puerta La pateo Véndeme una Estoy de manija Dejame a estar así Y le digo Chípame la fija Porque así somos Los guasos real Hija Entonces, bueno ¿Qué es lo que les parece a ustedes? Justamente por eso me hago cargo Van de manija Y después terminan Rascuñando las paredes No hay drogaduras En tipos blandos No hay drogaduras En tipos blandos Y yo no racuño paredes No soy como ustedes Rascuña papeles Nos vemos Están al caso Yo entro del caso Y yo caso Te paso Vine en el paso Y te pasé por el chilo Por eso te vives de un fracaso Tunte Se lleva por la muchedumbre Que no me alumbren Yo sigo siendo el mismo hombre ¿Qué querías que te diga? Eso vos no partes La casa de un tranta Te puede pasar Estado Tunte Última Estado Tunte Eso es un juguete Vete, vete Acá doble jota Que saca el AK-47 No tengo plata No tengo droga Paduro, vete Me compré cinco bols Y pasate la lengua En el bichete Pasa la lengua en el bichete Por eso solo termino ganando el compes Tenle cuidado Que soy el trago de agua Que te hace bajar de golpe Entramos Y subimos Y bajamos Tocamos Y nos vimos Nos saludamos Ganamos Y nos vimos Por eso nos retiramos Es de pensar que bajar de golpe Eso me duele Pálida No vas justo a mí No es así señor No es así señor Yo te estaba bailando un tango Y espero la base Para estarle pegando Yo no crucé ninguno De los dos mambos Era otro caramelo Del que me hablaste Era celeste No era blanquito Por lo tanto ¿Quién fui yo? El descansado Fuiste el descansado Última No es así señor No es así señor No es así señor Te da el karma Chabón Entra con teflón Tu flow Te dan el arma Y no tengo un arma Hielo Está lleno Y la pista Va a ser rojo Mátenla Déjalo El eco es cosa mía La prosa mía Tú ya no sabías ¿Quién me vas a contar? Si tú tal Por más que puedes Con la palabra No la vas a contar ¿Qué sabes vos? Me dices esa cosa Y yo sé Que lembrosa sos Lembrosa vos ¿Me hablas? ¿Me contestás? Y contrarrestás Lo que decís en el disco ¿Qué pasa? Ni siquiera empieza Se acuerda o se olvida De cuando salió de la pieza Colocar piezas Le cuesta desprezar Este se expresa Yo soy destreza Que destroza Que te influya Esto es para mí Me echa mucha Esta es tuya Y esta es mía Te hago la grulla Tía Escucha lo que tu flías Te compara Y a la cara Te va Esta es tu vida Yo soy mi modo Y yo soy chamea loco Ahora vamos a andar ¡Oh! Está todo rojo! ¡Oh! 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 Los rodos Los rodos Y a los dos Los dominos ¡Oh! Los ritmos De molesto Yo sé que es esto Este es el Laruso Este es Daniel Lorenzo El Daniel Lorenzo Y este que cree Que ni la ve Va al escenso El descenso la ve Este que ni se crea Cree del papel Si no toma Se desploma Como al escenso la ven Que este ran Realmente es una fiera No, este ran Realmente no es fiera Vos serías El chico de Daniel Lorenzo Yo soy Shaquichan Y vos Shaquichiera ¡Oh! Shaquichiera Esprina Este Shaquichera Y la baila Como Shaquira Este de la santa Nos falta Todo su tira Este más transpira Más trans, trans y mira Este es una joda No es nova y nova No es loba de Shaquira Soy loba, loba ¡Oh!